En la sesión permanente del Congreso del Estado, la diputada María Guadalupe Moreno Higuera se manifestó en contra de la iniciativa que busca prohibir tratamientos hormonales y cirugías de reasignación de sexo en menores de edad. Dicho impulso legislativo es alarmista, discriminatorio y violatorio de los derechos de la niñez de la capital del país. Desde nuestra perspectiva es una propuesta violatoria de derechos fundamentales y va en contra del principio constitucional y convencional del interés superior de la niñez. Mientras tanto el diputado Luis Armando Díaz le solicitó al gobernador del estado Víctor Manuel Castro Cosío y a Óscar Le Castro, presidente municipal de Los Cabos, la construcción de un asilo de ancianos en San José del Cabo. Considero de vital importancia se realicen los estudios necesarios y en base a ellos se construya en San José del Cabo por parte de nuestras autoridades un asilo que tenga como fin combatir tan lamentable situación. No olvidemos que nuestros adultos mayores tienen el derecho de que se les proporcione una vejez digna en la que se les garantice cuidados especializados de acuerdo a cada una de sus necesidades. Por su parte el diputado Rigoberto Márez Aguilar propuso modificaciones a la ley de tránsito terrestre en municipios del estado para que los conductores de vehículos afectados por baches obtengan una indemnización de las autoridades. La presente iniciativa tiene como propósito establecer en la ley de tránsito terrestre del estado y municipios de Baja California Sur que el gobierno estatal y los gobiernos municipales establezcan programas y procedimientos accesibles para que la población que tenga un accidente provocado por un bache en una vía pública ya sea estatal o municipal pueda ser indemnizado por el daño que se causó a su vehículo. Para finalizar el diputado Manuel Guerrero Cruz recordó a los fallecidos del trágico accidente en el que perdieron la vida cinco taxistas del sitio Mar de Cortés de Cabo San Lucas hace cuatro años.